La menopausia se asocia a cambios hormonales, a inestabilidad emocional, a cambios incluso en la temperatura, también probablemente a la deshidratación de la piel, pero también hay alteraciones en la salud oral, la salud bucal, vinculados a esta etapa de vida de toda mujer y que muy poco se conoce. Queremos conversar de este tema, está en el estudio de CNN el doctor Iván Suazo, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Diego Portales, que han investigado respecto de este tema. Doctor Suazo, gracias por venir, ¿cómo le va? Buenos días. Hay poca información, tengo yo la impresión, a nivel, si usted quiere, social, de alguna relación entre la salud bucal y la menopausia. Justamente lo que yo presentaba recién, tiende a asociar la menopausia a los llamados bochornos, al desorden hormonal, etcétera, etcétera, pero poco se habla de esta relación. ¿Qué nos puede contar usted respecto de eso como para entrar en materia? A ver, efectivamente se ha investigado poco, más que investigar poco, se ha socializado poco el tema, como tú dices. Generalmente la menopausia se asocia a trastornos en el metabolismo óseo, ¿cierto? La osteoporosis, los bochornos que tú mencionabas, y también un aumento del riesgo cardiovascular. Pero poco se sabe y poco conoce la gente sobre los trastornos en los tejidos orales. Es muy importante porque se ha visto que más del 50% de las personas tienen efectos sobre sus tejidos orales que tienen un impacto en la calidad de vida que es relevante. Eso se traduce, doctor, concretamente en qué? Hay un problema a nivel, estoy inventando, pero para que se entienda la pregunta, hay un problema de calcificación en los dientes, hay un problema a nivel de encías. ¿Cómo se traduce en lo práctico esa relación entre la menopausia y la salud bucal? Yo diría que son tres niveles principales. El primer nivel tiene que ver con la disminución del flujo salival. Eso significa que la persona tiene una sensación de boca seca. Eso se asocia a un síndrome llamado síndrome de boca urente, una sensación de ardor que la persona confunde con el dolor de encías, el dolor inespecífico de la cavidad oral. Y muchas veces consulta a varios especialistas no asociándolo directamente con sus cambios que son normales para el periodo de la vida. Es el primer eje. El segundo eje tiene que ver con la disminución de la masa ósea, que es general y que también afecta a los huesos que soportan a los dientes. Por lo que en sujetos que tienen una condición periodontal inestable, una condición de enfermedad en las encías, puede venir a agravar la enfermedad. Y por último, tiene que ver con algo que está, lo cual yo he investigado relativamente, tiene que ver con la sensibilidad al dolor. Los estrógenos en la mujer tienen un rol protector en la sensibilidad al dolor. Por lo tanto, la persona se vuelve hiperalgésica. Es decir, aquellos trastornos que en una persona no menopáusica, premenopáusica, no le generaba dolor, es probable que esta persona sí le pueda generar. Entonces, esos tres niveles, disminución de la masa ósea, disminución del flujo salival y aumento de la sensibilidad al dolor, son claves para comprender un poco el cuadro de la mujer. Doctor, y eso confirma entonces que finalmente la cantidad hormonal o la conducta hormonal de una mujer se relaciona así o así con la salud bucal, se lo pregunto porque el otro día estaba en el dentista y justamente me dice, fíjate que durante el embarazo también hay ciertos riesgos de generar determinada patología bucal. Yo me decía, bueno, ¿qué tiene que ver el embarazo con...? Y entonces hago la relación de que así como existe esto mismo en la menopausia, existe en el embarazo, hay una directa relación veo entre el sistema hormonal y la salud bucal. Hay una directa relación y no solo en el embarazo, sino que durante el ciclo de la mujer existen periodos en los cuales existe un cambio en la flora microbiana oral que tiende a generar una mayor susceptibilidad al desarrollo de infecciones orales y también modifica las condiciones de sensibilidad al dolor. A mis estudiantes yo siempre les digo que usted pregúntele a la mujer sobre su ciclo menstrual, si tiene ciclos regulares, porque esto tiene impacto en el estado de bienestar oral que ella experimenta. Doctor, ¿y qué se puede hacer para, entendiendo esa relación estrecha entre lo hormonal y la salud bucal, ¿qué se puede hacer para evitar o mitigar todos esos efectos de los que usted me hablaba, como la poca circulación de saliva, esa sensación de psiquedad, todo lo que usted me acaba de mencionar, ¿cómo uno podría eventualmente ayudar a que toda esa relación y ese proceso sea, entre comillas, lo más normal posible? Yo creo que lo primero es conocerlo, conocerlo tanto los pacientes como los profesionales. Deben conocer que la mujer cambia por efecto de esta deprivación hormonal asociada a la menopausia. Pero también existen formas de mitigarlo. La terapia hormonal de reemplazo que ha sido usada para prevenir la osteoporosis, también tiene importancia, también tiene implicancia en la salud oral. Y el odontólogo debe conocer estas maniobras terapéuticas, que probablemente sean de competencia de un ginecólogo, pero debe conocerlo para poder mejorar un poco la calidad de vida y la sensación de bienestar oral en el paciente. Doctor Sosa, finalmente, solo por justicia a los hombres, así como hay cambios y trastornos hormonales en la mujer, se sabe que también en determinada etapa de la vida los hombres también tienen alguna modificación. En el caso de los hombres, yo sé que era el tema, pero insisto, solo por justicia, ¿también se podría producir alguna relación entre lo que le pasa hormonalmente a un hombre a determinada edad con su salud bucal o no hay evidencia de eso? El fenómeno se denomina andropausia en el varón. Y si existen pocos estudios en los efectos de la menopausia en los tijiborales de la mujer, en el hombre existen menos estudios aún. Entonces, yo creo que es un desafío para la comunidad médica, sin duda. Bueno, apenas existan estudios y evidencias, lo vamos a convivir al doctor de nuevo a ver si nos puede traer novedades también para dar respuesta a los hombres. Encantado. Que le vaya muy bien y muchas gracias por venir. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!